Carros muy bien arreglados, nos trae personalizados, gustos que se da el muchacho Le apogan el RR, el nacido en Guatemala, hoy radica en el Gabacho Y aunque usted no me lo crea, el también viene de abajo No le ha tocado tan fácil, pero se puso las pilas y ahí va saliendo adelante Muchos le dieron la espalda, fue un compa de Sinaloa quien le ayudó a levantarse Comprobó que los amigos son muy fáciles de contarse Quiero que siempre me pongas en primer lugar a Dios, fue el consejo que su madre desde muy niño le dio Su padre también le dijo, usted será mejor que yo, las palabras de sus viejos Él jamás las olvidó Y ahí le va un saludo para toda la raza de Centroamérica Y para el amigo Marco Sotelo de Meritito Sinaloa de Leibán Y vámonos hasta Guatemala y Puebla y de Michoacán, oiga Se despidió de San Marcos, San José y San Fernando y que agarra su camino Adiós canto en los alizos Dejo lejos su ranchito a los dieciséis cumplidos La actitud de aquel chaval no lo llevó hasta su destino Siempre muy agradecido de palabra y positivo dándole gracias a Dios Quiere mucho a sus hermanos La humildad que trae el hombre de sus padres la heredó Si alguien le pide una mano a la orden el viejo Le gusta todo lo bueno pero nunca presumir Si se da sus buenos gustos antes le tocó sufrir Trabajando día con día va logrando lo que quiere El que persevera alcanza Les afirma el RR Música 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 Música